Compañeros de corporación, subdelegado del gobierno, vecinos y vecinas de Castellón. Buenos días. No, no estáis solas, no. Es triste y lamentable que en pleno siglo XXI la sociedad haya avanzado tan poco en la lucha por la igualdad. Si miramos a nuestro alrededor, a nuestro día a día, vemos la brecha, la brecha social que existe entre mujeres y hombres. Las diferencias entre unas y otras, por la simple razón del sexo, son inadmisibles. Queda mucho por hacer y es una tarea de todas y de todos. Actos como el de hoy ayudan a la sociedad a tomar conciencia y a impulsar a las instituciones políticas a sumarse a la lucha por la igualdad. Tenemos la obligación, la obligación de dedicar todos los esfuerzos materiales y humanos posibles para luchar contra una realidad que nos avergüenza. Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, a manos de quien dice decir amar, amar. La violencia machista es intolerable. La sociedad no puede permanecer impasible. Hemos de responder con una implicación absoluta, con total determinación. Y hay que hacerlo desde la educación. Y los expertos y las expertas consideran preocupante la bajada de la edad media de las víctimas e insisten en la prevención y sensibilización desde edades tempranas. Por eso, educar contra la violencia es tan importante. No basta con que nos solidaricemos con las víctimas. Es preciso gritar. Gritar a los cuatro vientos que vamos a hacer todo lo posible para erradicar esta plaga que nos hace una sociedad peor. No basta con que acudamos a las puertas de los ayuntamientos cada vez que una mujer es asesinada. Hay que hacer más. Tenemos que avanzar. Hemos de avanzar mucho más. Y debemos recalcar el compromiso de todas las instituciones públicas y privadas contra la violencia de género. Y en este sentido, quiero agradecer a los funcionarios y las funcionarias del SIO y a la Policía Local de la Unidad de Violencia de Género todo su trabajo, su labor, su compromiso con una sociedad más igualitaria. No podemos consentir más violencia. Estamos diciendo basta ya y seguiremos diciéndolo. Trabajaremos de forma conjunta con el resto de administraciones y con la sociedad civil para reducir la magnitud de la violencia de género. Es necesaria la complicidad de todas y de todos en esta lucha social contra la violencia. Somos conscientes de que sin unidad y sin fuerza y sin acción no conseguiremos ese objetivo.